Este es Silobrecidito de Mar Contandero, es en la recocha del barrio Pisco, hoy miércoles 26 de junio de 2019, con un fuerte viento y con un sol perpeticular como lo van a ver ustedes aquí. Este es el sol que tenemos hoy en la recocha de los mañones. Aroma de comparo a los amiguetes, así nos alcanza a ver por la venta luz. Aroma de comparo a los verdes, se llevan con una curiosa maría en la hojada, pero bueno, estamos en la recocha del barrio Pisco, aquí en Pascualito de Sinoé, Cali, Colombia, en esta tarde este miércoles 26 de junio de 2019. Gracias por ver el video. Si no es Silobrecidito de Mar Contandero, a golpe de los socoches. Gracias por ver el video. Marco. 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 Marco.